Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiflido Veo un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le finjo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 No te hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 No es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Él solo es Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos Rabos ferides Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras la conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Él solo es Pero hoy por fin me he decidido de vez Todo mi amor a confesarle A poco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón te quiebra El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512